Hola a todos, hoy vamos a preparar unos gin tonics bien buenos para celebrar que estamos en unos días de descanso y agradecer a las hermanas de la pareja de mi madre que nos hayan regalado este set para hacer gin tonics tanto copas como el batidor, el medidor y demás botánicos para echarle a un gin tonic bueno, vamos a proceder a hacer el gin tonic, vamos a echar el hielo, 4 o 5 piezas de hielo por copa con la mano, ni pinza ni nada que estamos en casa se nos acaba de suicidiar el teléfono, ya estamos ahí va vamos a remover la copa para que se enfríe toda y si se crea agua, pues la echaremos hacemos lo mismo con la otra copa con cuidado vale, ahí estamos lo primero que vamos a hacer es aromatizar la copa con lima, limón y el cítrico que queramos vale no voy a echar el limón dentro pero también se podría hacer ahora con el medidor ahí esta ginebra que por dios en buena hora la conocí, puerto indias seguro que muchos de vosotros la conocéis lo conocéis está buenísimo y encima rosita este color que apetece más todavía pues echamos pues echamos antes de echar la ginebra podemos echar el botánico que yo en este caso voy a usar a mis estrellado que tiene así un saborcito a regaliz bien rico voy con tres suficientes por copa porque es un poquito fuerte añadimos la ginebra ahí vamos que bueno y ahora echamos la tónica ponemos la cuchara, batidor, como queráis llamarlo y vamos añadiendo la tónica si usamos una buena tónica mejor pues aquí están mis gin tonic chicos muchísima suerte a todos los expositores en la exposición de talavera disfrutar y aprovechar por los que no podemos un besito a todos chao